Aplausos ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Tres abstenciones también? ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? ¿12? ¿En contra? ¿7, 8, 9, 11? ¿Abstenciones? ¿Queda aprobado? Por tanto, se queda sobre la mesa. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa el expediente? ¿12? ¿Votos en contra? ¿11? ¿Abstenciones? ¿4? ¿Queda aprobado que se quede sobre la mesa el expediente? ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? ¿12? ¿En contra? ¿11? ¿Abstenciones? ¿4? ¿Se queda sobre la mesa? ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? ¿12? ¿Votos en contra? ¿11? ¿Abstenciones? ¿4? ¿Se queda sobre la mesa? ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? ¿12? ¿Votos en contra? ¿11? ¿Abstenciones? ¿4? ¿Se queda sobre la mesa? ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? ¿12? ¿Votos en contra? ¿11? ¿Abstenciones? ¿4? ¿4? ¿Se queda sobre la mesa? ¿Votos en contra? ¿5? ¿4? ¿2? ¿3? ¿5? ¿5? ¿5? ¿4? ¿1? ¿4? ¿1? ¿4? ¿1? ¿4? ¿1? Queda aprobada por unanimidad? Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Votos a favor. Seis. Votos en contra. Abstenciones. Una. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Seis abstenciones. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. 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 Votos a favor. Queda… no, perdón. Votos en contra. En contra. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Gracias por ver el video.